Todas quietas, arrancan las competidoras de la Sexta en Golfing Park, primera válida para el Pixies, retrasa el 8, se queda última, salta rápidamente Lucy's Cookie a tomar la punta, ataca a Isay Sou, se acomoda en el segundo, en el tercero se moviliza Moby Princess, en el cuarto está la yegua Oro Oro, en el quinto por fuera Mou Twilight, luego trata de acercarse por la parte interna Inabling, dejando en los últimos lugares a la número 5, la yegua Oya Thunder, domina el 7, Lucy's Cookie con Irado Ortiz, saca ventaja de tres cuerpos, insiste a Isay Sou para el segundo, en 22-1 el primer cuarto de milla, en el tercero intenta meterse en la pelea por fuera Mou Twilight, junto a ella aparece el 2 Moby Princess, entre ellas aparece Oro Oro, desde el fondo intenta acercarse Inabling, mientras que el 8 no va, y el 5 y el 5 y el Thunder continúan en los últimos puestos, escapada en punta Lucy's Cookie cuando ingresan ya a la recta final de Golfing Park, la sexta de la tarde Lucy's Cookie trae ventaja de seis largos, en el segundo Isay Sou, en el tercero intenta atropellar por la parte externa la número 3 Inabling, pero está escapada el 7 un poco abierta y no puede perder de punta a punta galopando con Irado Ortiz, ganó Lucy's Cookie número 7, en el segundo unos ocho cuerpos Isay Sou, tercero Inabling, cuarto para Moby Princess.